¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Ostras, qué energía que tiene Mario, ¿no? Me lo he decisado de lo que... ¿Se levanta así ya por la mañana a las casas? Sí, sí. Hombre, a mí estás un poquito cansadito. Sí, pero no, te levantas arriba siempre. Vengo arriba siempre. Qué buen humor tienes siempre, por Dios. Sí, o sea, y por la mañana ya baila, ya canta, ya todo. No, por la mañana se va al gimnasio, se toma un café, esas cosas que hacéis vosotros. Ajá. ¿Y tú qué tal eres por la mañana? Es que es muy importante ir al gimnasio. Sí, sí, claro. Yo he ido al gimnasio hoy, me acosté ayer a las doce y media porque he venido de Londres. Ajá. He venido de Londres. Porque a mí se está grabando, que es un nuevo disco de Falimoria. Sí, pero estoy en ellos. Pero vine de Londres. Y pensaba que iba a llegar a las diez y media, llegué a las doce y media. Y me he levantado hoy a las seis para ir al gimnasio. Y cuando he vuelto, estaba con unas endrofinas de estas buenísimas. No, no, es que es muy importante hacer gimnasia. Sí, sí. Díselo a él, que estaba... Yo a desayuno endrofinas también. Así untadas en la tostada. ¿Endrofinas? Bueno... No, yo me levanto más cansado que Mario. No, yo no, porque... Yo soy mayor. No hay que estar nunca cansado en esta vida. Nunca, nunca. Porque cansado significa aburrimiento. Son esas máximas de Mario que me gustan tanto. Endrofinas y no hay cansancio. No hay que estar cansado. No hay cansancio y endrofina. Bueno, volvéis a participar los tres en el doblaje del peliculón Hotel Transilvania 2, que se estrena este próximo viernes. Y bueno, tú eres Drácula y vosotros sois Frankenstein y la mujer. O sea, que dicho así, hasta apetecería... Cuando... Ostras, apetecería ver la película física, porque haríais muy bien... En imagen real. Sí, sí. Lo ha dicho Mario detrás de las cortinas. Dice, tenemos que hacer la familia Monster hoy en día. Bueno, pues ya está. Ya hemos hecho de todo. Esto es una especie de trío, porque hemos hecho Alaska y Segura. Alaska y Mario. Ahora falta Alaska, Mario y Segura. Claro, llamáis a Camilo Sexto y ya tenéis a la momia. Yo este año he tenido que dividir mis horarios y retrasar mi disco por culpa de estos dos señores. Porque primero, yo estaba haciendo un disco y llevo Segura, Alaska y Segura. Digo, ahora hago el disco y llegó Mario, Alaska y Mario. Y ahora, pues... ¿Y antes estuve en Japón? Ya lo sé, pero ese rato me da tiempo a mí a hacer cosas. Pero de todas formas, fíjate que es muy bonito. A ver, perdóname un momentito. Te tomo como me permites todo, porque eres... Yo tengo que decir una cosita. El mejor jefe que hay en esta vida es Pablo. Un fuerte aplauso para él. Brinda por eso. Pero me has puesto agua, ¿eh? No, que te quiero decir que es muy importante... Se me ha olvidado. Escalla un poco. Bien, pero está bien, está bien así. Mario, ¿podrías explicar? Yo te hago otra pregunta y nadie lo nota. Yo ahora te hago otra pregunta y ya está. ¿Podrías explicarnos la sinopsis de Hotel Transilvania 2 para que todo el mundo lo entiendan? Muy bien, te la voy a explicar ahora mismo. Mira, cuenta. Si hay algo que ves incorrecto, Santiago... El cronómetro, en 10 segundos, te voy a explicar en qué consiste Hotel Transilvania número 2. 1, 2 y 3. Es una historia de amistad por amistad donde se demuestra que los monstruos no son diferentes a los humanos, porque los monstruos que son buenos son iguales que las buenas personas. Y ahí acaba. Santiago, un poco. Yo estaba viendo... Te han pasado dos segundos, pero muy bien. Te he visto muy conveniente. Tú eres muy perfecto. No, es que había una cuenta atrás. Sí, estaba muy bien. Esa no hay que hacerle caso. Santiago, redondea la sinopsis, por favor. Yo sobre todo pedí disculpas a Camilo VI por esta inconveniencia. Camilo, molas mazo. Tú lo sabes. Oye, Santiago, he visto en la película... Haces un Drácula muy tierno con tu nieto, le cantas nana... Sí, le cantas nana a mi nieto. Tú tienes una parte tierna. A mí me gustaría preguntar... Sí, la barriga. Más que tierna es flácida. Pero no puedo evitarlo, por más flexionado que hago. Por más que quieras, ¿no? Pero tú alguna vez has llorado viendo una película? Llorar, llorar de... Llorar a lágrima tendida. ¿Cuál? De hecho, es una que, como siempre que la veo lloro, cuando quiero llorar me la pongo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es un poco... La gente, vamos, los de las generaciones... Dilo, dilo. No, es que es en Blancuineros, no la querrán ver, pero es Capitanes Intrépidos, con Spencer Tracy. No conozco esta película. Es que es en Blancuineros. Pero qué bonita es, me dijo Olvido que era muy bonita. ¿Y tú, Mario, hay alguna película en la que hayas...? A mí es que no me gusta llorar. A ver, me gusta... No, me gusta llorar de alegría, no de miedo. Bueno, pero de pena. ¿De pena? ¿Películas que lloras de pena? ¿Hay cual? Cualquiera. Dime una. ¿Tú lloras con todas? ¿Cuál? Ay, con Gris, que es mi película favorita. Cuando, cuando, cuando John Travolta deja a Oliver Newton-John y se va con Richo, que es la putilla del instituto, digo, no te puedes ir con esa, porque se ha quedado previamente embarazada y no puede ser así. Tú vete con la rubia de Australia, como los canguros, y tienes que estar con ella. Ni siquiera se sabe el argumento de su película preferida. No, esto me ha inundado. Santiago, pero no estás en la fiesta. No, no, es que estoy, porque yo mi escena en donde, si acaso podría echar una lagrimilla en gris, es precisamente cuando canta Richo, que todo el mundo la trata de putilla y ella tiene un corazón. Es que ella era, ella era putilla, era putilla y no pasa nada. Pues las discriminas, las estás discriminando. No, 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 ella tiene que asumir que es una putilla. Ya Alaska se está poniendo nerviosa. Alaska, ponlo en su sitio. Alaska y Super Pablo Motos son los que llevan el sentido común aquí y dirigen el programa. Y nosotros somos los que hablamos así, por hablar, por hablar. Pero es que sabes lo que pasa, que es que yo estoy encantado hoy, porque de verdad a mí me gusta. Me ponen una mesa y tú me preguntas de lo que quieras. A ver, pregúntame otra cosa. ¿Eh? Puck it up.